Marta Gascar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, es un placer estar aquí. Muchas gracias de veras Martita. Y después ya tenemos la oportunidad, siguen trabajando tú y tu socio, pero ya abrieron otro frente desde hace como que sean tres años que han abierto el Frente de Querétaro. Sí, claro. Más o menos, ¿no? Estamos en Querétaro y estamos en el Estado de México. También, en el Estado de México. Muy buenos frutos. Oh, sí. Oh, sí, oh, sí. Sí, ¿verdad? Pero bueno, un día le vamos a ofrecer un contrato a Marta porque se ríe muy rico. Ay, por favor. Sí, vamos a ofrecerle un contrato porque se ríe. Claro, por favor. Oye, ¿cómo va el asunto de multidisciplina? Platícame un poco. Bien, 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 bien. Pues nosotros, como ya sabes, nos dedicamos a crear y consolidar empresas. Eso significa, desde que alguien tiene una idea hasta que hace la empresa, vive de ella y vive bien y cambia su vida, como la de su familia, o bien, si ya hay empresas establecidas, pues también las podemos ayudar, ¿verdad? A que sean más rentables. Oye, ¿desde cuándo trabaja la multidisciplina? Nosotros estamos desde 2001. ¿Desde 2001? Desde 2001. ¿Y cuántas ideas se han cristalizado como empresas desde 2001 hasta 2014? Mira, estás hablando de que aproximadamente por año hay 1.680 constituidas. 1.680 empresas. Pero estás hablando de mucha gente que trabaja por su cuenta. Hay muchas historias personales aquí. No, pues sí, es esto. Cada emprendedor es una historia personal. Incluso aunque estén en la misma empresa, dos personas son historias distintas. Hay cosas bien interesantes. Justamente hace un rato hablaba con la reina Nefertiti. Así se llama su empresa. Ay, me acuerdo. Dije, órale. Es el que es en el tarot. Claro, no. Ella lo que hace son cremas de rejuvenicimiento. Pero evidentemente también ayudan a toda la recuperación de la salud. ¿Qué te digo? Manchas, moretones, etcétera. Y estuvo con nosotros en alguna expo. Y fue hermoso que haya estado en esta expo. Porque de repente, por ejemplo, llegaba alguien que se acababa de caer. Y traía un moretón enorme en la cara. ¿No? De que se había dado. Y ella se llevó toda su camilla y todo lo demás. Y la trataba. Y el sujeto salía sin moretón. Hermoso, así. Bueno, con si hubieran hecho todo un spa. Etcétera. Y la reina Nefertiti pasó por ustedes. La reina Nefertiti pasó por nosotros. Exacto. Entonces fue muy interesante. Pero, por ejemplo, ella ha tenido altas y bajas. Ah, no. O todos. Claro. Entonces tiene un esposo que estás hablando que tiene cerca de 90 años. Que ahorita ya está incapacitado, etcétera. Y pues está sirviendo de enfermera. Entonces su empresa sigue ahí. Y todo lo demás, digamos, sobrevive. Pero ya no está en crecimiento. Entonces, ahorita. Y te lo dice abiertamente. No puedo no estar con mi esposo. La empresa está ahí. Pero no puedo echarle todos los kilos, etcétera. No, pues no. Entonces, estoy detenida tantito. Me dice tantito. Pero deja o que él se recupere y pueda yo separarme. Que no lo ve muy viable, ¿verdad? O bueno. Tenga la estadística. Claro. O a ver cómo avanza la situación. Y bueno, yo la retomo y de nuevo, ¿no? Mil seiscientas ochenta empresas. Mil seiscientas ochenta empresas constituidas. Constituidas. Y de esas mil seiscientas ochenta empresas constituidas. Digo, sé que es una barbaridad esta pregunta. Pero, ¿alguna idea de qué porcentaje siguen vivas? Todas. ¿Todas siguen vivas? Todas. Esas son las vivas. Ah, esas son las vivas. Pues estás hablando de que esas son las vivas y constituidas. Pero también tenemos gente. Personas físicas con actividad empresarial. Las famosas RIF de ahora. Y demás. Entonces, personas que están trabajando por su cuenta, ¿verdad? Y que están, que lo están haciendo así porque están otra vez en procesos personales. Y en cuanto evolucionen esos procesos, es ahora sí. Me constituyo, formalizo, tengo el local, etc. Pero eso no significa que no estén haciendo cosas por su cuenta. Antes había incubadoras básicas, intermedias y avanzadas. De alta tecnología, decían. Y después vino un proceso de certificación. Después no sé cuántos años, prácticamente dos sexenios, ¿no? En donde nos había tocado los procesos de famosa certificación. Viene en el actual gobierno, empieza la lucha por la certificación. Entonces, dieron chance que no solamente las que estaban se certificaran nuevamente o se les concediera o no la certificación, sino también entraron incluso personas que aspiraban a ser incubadoras que en su vida habían trabajado en los procesos de incubación. Y después, hasta donde yo sé recientemente, porque los cambios han sido muy vertiginosos, o al menos pretenden así ser, ¿no? Después vino, ya son incubadoras, incubadoras... ¿Tradicionales? Incubadoras, incubación y aceleración. Y de alto impacto. Ya son dos, ¿no? Alto impacto, pero no puedes tú ejercer el alto impacto. No cualquier incubadora puede ejercer el alto impacto. Tiene que haber sido certificada como incubadora de alto impacto. Así es. Y no puedes hacer las dos cosas. No puedes hacer las dos cosas. En teoría, pues, deberías hacerlo, ¿no? O eres básica o eres alto impacto. Claro. O deberías ser algo aspiracional, o más bien cómo pasas de lo uno a lo otro. Más bien decir es, los que tengan mejores calificaciones o mejores resultados como incubadoras, tienen derecho a aspirar a ser de alto impacto, ¿no? Claro, por resultados, por experiencia. Por confirmación de que tienes las 1680 contra 80 que puede tener otra incubadora, pues, evidentemente, quien tiene mejores credenciales, es quien puede aspirar a dar alto impacto, ¿no? Pero bueno, no se hizo así por alguna razón. No. Ahora, ¿cómo se está llevando ahora? Quiero orientar esto más hacia el terreno que le pueda servir a los chavos, sobre todo a los chavos, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace el proceso de incubación, Marta? Yo tengo una idea. ¿Qué hago con esa idea? Lo primero que tenemos que hacer es cómo te llevo a que sea un concepto, que no se quede en idea. Es decir, cómo lo aterrizo para que sea una verdadera necesidad social. No que se me esté ocurriendo. ¿Cómo empato mi idea con las necesidades sociales? Porque si es así, pues, evidentemente, la gente me va a comprar. Claro. Si no, la idea suena muy bonito, pero nadie va a consumir, no va a tener mercado. ¿Cuál que lleva este proceso? ¿Ustedes les ayudan a tener, a pasar de la idea al concepto? Sí, claro. ¿En cuánto tiempo se pasa? Claro que cada clase es distinto, pero más o menos, ¿qué tan doloroso es el parto de la idea al concepto? De una semana a 15 días. Sí, menos de un mes, digamos. Menos de un mes. No comprometido, menos de un mes. Así es. Menos de un mes. Y, o sea, ya concepto implica considerar que hay posibles compradores que pueden estar o no conscientes de que tienen esa necesidad, que se satisface con ese producto o servicio. Claro. Pero además implica que tú vayas a la calle a que te conste. Es decir, que entres en contacto con las personas. Que observes si de veras no solo es un pensamiento o no es una construcción de escritorio. Que toques a las personas, que te conste que es así. Y en efecto, lo idóneo sería saber véndelo, ¿no? A ver si es cierto que provocas un interés en las personas. Es bien diferente a que yo esté fantaseando con un segmento de mercado sacado de una estadística a que me conste que la gente lo quiere comprar. Y eso implica llevarte a la realidad. En ese sentido, no solamente es el concepto de negocio. Ahí empiezas a moldear a la persona que entra contigo. Si tú no haces una modificación del perfil de la persona, de sus actitudes, difícilmente lo vas a llevar a que toque la realidad, por ejemplo. A que vaya, a que se enganche. No es tan simple. Porque de los problemas más serios que tenemos, es justo el, es que me da pena, es que yo no sé vender, es que cómo le hablo a la gente. Eso si lo hacemos en vivo y en internet, por ejemplo, hoy que también están todas las redes sociales, las páginas y todo lo que tú quieras, es lo mismo. Es que cómo se lo digo, qué expreso. Por eso es que si observamos toda la gente que da consultoría en todo lo que es internet, lo primero que trabaja es, son las palabras que yo tengo que decir. Y no está siendo fácil. Pareciera ser que, por ejemplo, las personas jóvenes que en teoría nacen con toda la tecnología les debería ser más sencillo. Sí en el manejo de la tecnología, no en el vocabulario.